El Hostal Torre Mar dispone de conexión wifi gratuita y está situado a 150 metros de la estación de tren de Salou y a 600 metros de la playa. Este hostal dispone de habitaciones con baño compartido y decoración sencilla. Las habitaciones tienen lavabo y armario. Algunas tienen terraza privada amueblada. El Parque Temático PortAventura se encuentra a 10 minutos en coche del establecimiento y se pueden comprar las entradas en la recepción. El Torre Mar cuenta con bar y zona de salón compartida. Hay tiendas de comestibles y restaurantes a 200 metros. El aeropuerto de Reus está a 10 kilómetros del hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com